Muy buenas tardes a todos ustedes, de manera muy especial a la sociedad dominicana. En este momento queremos fijar la posición del Ministerio Público respecto del fallo emitido por un juez especial de la instrucción con relación a un proceso acusatorio de violación a la ley penal ocurrida en una de las instituciones de la Administración Pública, de manera especial a Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado OISOE. Bien, yo quisiera decir que en el día de hoy el sistema de justicia dominicano se ha convertido en el escudo ideal para todo tipo de delincuencia y corrupción administrativa. Todo esto por no tener la valentía y la responsabilidad de establecer un régimen de consecuencias que ponga freno a los desmedidos actos de corrupción. La justicia no ha actuado acorde a lo que establece la Constitución y las leyes, y mucho menos aún no ha jugado un rol de representar la defensa de los derechos de la población. Se ha quebrantado aún más el Estado de Derecho de la República Dominicana, creando un ambiente propicio para que desde el más pequeño de los servidores públicos hasta el funcionario de mayor jerarquía, se robe el dinero del pueblo dominicano. El sistema de justicia le ha fallado al país y le ha otorgado un triunfo con consecuencias muy negativas a la impunidad. Sin embargo, garantizo que el deber de todos y cada uno de los componentes del Ministerio Público es y ha de seguir siendo la lucha por hacer valer el imperio de la ley sin importar las dificultades, las amenazas, las extorsiones, las manipulaciones, el amiguismo ni las piedras o peñones que pudieran arrojar los involucrados en el camino. Bueno, tengo la esperanza de que en algún momento vamos a poder exhibir un debido ejercicio de la justicia en donde podamos jugar los roles que la Constitución establece y que la sociedad demanda y espera de cada uno de los actores de un sistema, reitero, de un sistema que hasta el momento sigue demostrando fragilidad, complicidad, impunidad, benevolencia con los hechos más bochornosos y graves en la República Dominicana. El caso de Oizoy no es más que un caso más en el listado de sentencias que en todo momento se han convertido en los más grandes estímulos a la corrupción en la República Dominicana. Desde tiempos remotos, casos como del plan Renove, como los invernaderos, como la venta de indultos y otros casos más y casos recientes como el de bienes nacionales, el de la Liga Municipal Dominicana y el de algunos otros ayuntamientos donde las respuestas han sido más que pobres, casi cómplices de la corrupción administrativa. Nosotros no vamos y no nos vamos a rendir, no nos podemos rendir ni vamos a cruzarnos de brazos y eso es bueno que lo sepan todos los que delinquen, desde los más desconocidos hasta los más altos y protegidos delincuentes de cuello blanco que tanto daño hacen a la República Dominicana. Quiero señalar que si bien muchos de ellos han logrado insertarse en estas esferas, en el manto de impunidad, a pesar de eso seguiremos nuestra lucha que sin lugar a dudas es la lucha de la mejor y más grande franja de los hombres y mujeres de trabajo que sueñan siempre con construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias.